¿Qué tal amigos? Yo soy Alan y yo soy Gabriel. Amigos, los esperamos el próximo viernes para festejar el Día del Músico, ya que estaremos aquí con sueños y fantasías con Farín. Los invitamos a todos ustedes para que vengan a festejar junto con nosotros. Habrá sorpresas y más sorpresas. Gracias por ver el video.